¿Qué para ti venir a ver Slayer? Demasiado grande, man. Muchos años de espera, man. Demasiado años de espera. Y un día especial que espera la gente de Panamá acá. ¿Dónde la vaina? ¿Hizo? ¿Habla Lepzul? Habla, habla, habla. Habla, chucha. ¿Qué chucha quiere que diga? ¿Qué chucha? Espera Slayer, allá la pinga. Habla. Habla, Duy. Estoy emocionadísima. Estoy viendo Slayer. Es un sol hecho en realidad. Todavía no, pero estamos en eso. ¿Dónde? Allá, ve. ¿Aquí? Ah, dicha. Ay, chucha. ¿Aquí? ¿Sí? Ok, vamos a ver. ¡Nata, di algo! ¡A la verga! ¡Cupito! ¡Cupito! ¡No! Sí, ya. Tú que eres enfermera, ¿qué es para ti venir a ver Slayer? ¿Con el uniforme y todo? Sí, no. Y siempre uno lo quiso. Y después de tanto chivo, uno lo esperaba. La verdad es que estaría ahí si no me hubieran operado hace un mes. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y viene saliendo el turno o algo así? En la mañana, sí, sí. ¿Por el uniforme? Sí, sí. ¿Qué es para ti venir a ver Slayer? Ah, es un sueño de hace años, de años. Desde que vino Antrax en el 2005. Fue el primer concierto de los cuatro grandes. Pasando por Metallica, Megad y ahora Slayer, ¿verdad? ¿Algún mensaje que le quieran mandar a la gente de Panamá? Sí, no. Un saludo a todos los amigos del metal, claro. Que siempre viva y siempre sea ley de verdad, que no sea una moda. Si tuvieran que decirle algo a la gente que no sabe qué es Slayer, que no sabe qué es el metal, que no sabe qué es esto. Que conozca. ¿Qué es Slayer? ¿Qué le dirían? ¿Qué es eso? ¿Qué es Slayer? Slayer. ¿Tú que eres enfermera por lo menos? Slayer es Slayer. Tienes que buscarlo y conocerlo. Gracias. ¿Qué es para ustedes venir a ver Slayer? Salve pincha, madre. Si le tuviera que decir a alguien que nunca ha escuchado Slayer, que no tiene la menor idea qué es Slayer, ¿qué es Slayer? ¿Qué le dirían? Salve pincha. Díganle algo a la gente de Panamá. Díganle algo a la gente de Panamá. No, él fue Panamá y estaba pichado, señor. No, 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 no. Gracias. Díganle algo a la gente de Panamá. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!